¿Qué es la raíz cuadrada de 1? ¿Por qué? Porque 1 por 1 me da 1. Si yo te digo, por ejemplo, hacerme la raíz cuadrada de 4, vas a buscar un número que multiplicado por sí mismo de 4. 2 por 2 da 4, ¿no? Bien, es 2. Si yo te digo, hacerme la raíz cuadrada de 5, ahí se te va a complicar un poquito. Fíjate que ahí no vas a encontrar dos números que multiplicados te den 5. Eso va a quedar después para cuando crezcan tus estudios, pero dentro de los números enteros o dentro de los números fraccionarios no vas a encontrar dos números ni enteros ni fraccionarios que multiplicados den 5. Pero, por ejemplo, si yo te digo 9, sí, claro que vas a encontrar 3 por 3 te da 9. Si yo te digo, por ejemplo, raíz cuadrada de 64, ¿qué vas a buscar? Dos números que multiplicados por sí mismo den un número que multiplicado por sí mismo den 64. 8 por 8 da 64, ¿no? 8. Si yo te digo, hacerme la raíz cuadrada de 81, ¿qué vas a buscar? Un número que multiplicado por sí mismo den 81, 9, 9 por 9 da 81. Si te digo, hacerme la raíz cuadrada de 144, ¿qué le vas a decir? Y que es 12 por 12 da 164. Bueno, si pasamos al terreno de las raíces cúbicas, por ejemplo, a ver, la raíz cúbica de 8. Tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo, 3 veces, de 8. Y 2, 2 por 2, 4 y por 2, 8. O sea que 2 por 2 por 2 me da 8. La raíz cúbica de 8 es 2. Si yo te digo, por ejemplo, la raíz cúbica de 27, ¿eh? Bueno, ¿qué me vas a decir? Que es 3, ¿por qué? Porque 3 al cubo, o sea, 3 por 3 por 3 me da 27. Bueno, ahí tenemos una idea, por ejemplo, de lo que son las raíces cúbicas. Y cuadradas. Pero lo que más me preocupa es el uso de las propiedades. En primer lugar, distributiva y asociativa. Solamente válidas para multiplicación y división. Nada más, fíjate. Si vos tenés la raíz cuadrada de un número A multiplicado un número B, esto es lo mismo que hacer la raíz de A por la raíz de B. Si vos tenés raíz de A dividido B, esto es lo mismo que hacer la raíz de A por separado, dividirlo después por lo que dé la raíz de B. Eso es hacer distributiva y asociativa. Con las raíces se puede hacer en la multiplicación y en la división. Pero jamás, jamás lo podés hacer con la suma y la resta. Fíjate, ni se te ocurra, si vos tenés raíz de un número sumado a otro, querer poner por separado la suma de las raíces. Porque no da lo mismo, no es igual. La radicación no es distributiva en la suma y tampoco es distributiva en la resta. Tampoco, si yo quiero hacer raíz de A menos raíz de B, no es lo mismo. O sea que para distribuir una raíz o para asociar una raíz, tenemos que hacerlo frente a dos operaciones. Multiplicación o división. Jamás hacerlo con sumas o restas. Bueno, vamos a resolver unos ejercicios usando estas propiedades y lo que te acabo de contar. Bueno, a ver. Borremos acá y empecemos con la primera problemática. A ver. La primera problemática me dice que resuelva raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 8 que vista por separado no vas a encontrar ningún número entero ni fracción que es multiplicado por sí mismo de 2 o de 8. Pero fíjate que es una multiplicación. Como es una multiplicación, me permite asociar la operación bajo una misma raíz y poner raíz de 2 por 8. ¿Y 2 por 8 cuánto te da? Te da 16. Ahora, la raíz de 16, la raíz cuadrada, sí la podés calcular. Claro, porque buscás un número que multiplicado por sí mismo de 16 y ese número es 4. 4 por 4 da 16. Y ahí tenemos resuelta nuestra primera problemática. Vamos a la segunda. Tengo la raíz cuadrada de 27, no tengo la menor idea de cuánto da, dividido la raíz cuadrada de 3, que es peor todavía, no tengo ni idea cuánto da. Pero como es una división, las puedo asociar en la misma raíz y hacer raíz de 27 dividido 3. Claro, si yo hago 27 dividido 3 me da 9. Y la raíz de 9 no tenés problema en hallarla, porque decís, bueno, a ver, qué número multiplicado por sí mismo da 9. 3, 3 por 3 te da 9. Y esto nos da 3. Pasemos a la tercera problemática. Raíz cuadrada de 64 por 4. Bueno, a ver, yo acá sí puedo hacer distributiva, si quiero, hago raíz de 64 por un lado, raíz de 4 por otro. Fíjate, si yo me quiero multiplicar 4 por 64, me da un número grande, después tengo que pensar a ver quién será su raíz. Yo digo, si es una multiplicación, una multiplicación me dejan hacer distributiva. Entonces, yo puedo hacer raíz de 64 multiplicado raíz de 4. ¿Ves? Raíz para cada factor. Claro, raíz para cada uno, porque me está permitido hacer distributiva frente a una multiplicación. Bueno, la raíz de 64 es 8, porque 8 por 8 da 64, mientras que la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 da 4. Y 8 por 2, ¿cuánto me da? 16. Ahí está resuelta la problemática. Pasamos a la siguiente. Ojo con la siguiente. Raíz cuadrada de 64 más 36. Ah, claro, qué tentación, ¿no? Porque, claro, la raíz de 64, 8, ¿no? 8 por 8 es 64, la de 36 es 6 por 6 es 36. Pero, ¿sabe cuál es el problema? No podés hacer distributiva porque es una suma. O sea que primero tenés que sumar y después sacá la raíz cuadrada. Sumá 64 con 36, ¿cuánto te da? 64 sumado con 36 da 100. Bien, y ahora sí, buscate un número que multiplicado por sí mismo te dé 100. ¿Quién es ese número? 10. Fijate qué macana si vos hubieras hecho raíz de 64 por un lado da 8, raíz de 36 por otro lado da 6, suma 8 con 6, nos da 10, ¿no? Hubieras hecho una macana. No se puede, se distribuimos en multiplicación y división, nunca distribuimos porque no se puede ni en suma ni en resta. Y vamos a la última problemática. Raíz cuadrada de 100 menos 36. Claro, la raíz cuadrada de 100 es 10, la de 36 es 6, pero ¿qué pasa? No las podés hacer por separado las raíces. ¿Por qué? Porque hay una resta y en una resta no es distributiva la raíz. Entonces no me queda otra que hacer. 100 restado 36, que me va a dar 64, y ahora sí me pongo a buscar qué número multiplicado por sí mismo da 64. Y ese número es 8. 8 por 8 da 64. Bueno, mucho cuidado. ¿Puedo distribuir la raíz entre dos factores? Sí, lo puedo hacer en la multiplicación. ¿Puedo distribuir la raíz en una división? Sí, las puedo distribuir y las puedo asociar también, si quiero, en una misma raíz. Multiplicación y división, la raíz es distributiva y asociativa. En la suma y en la resta no es ni distributiva ni asociativa. Mucho cuidado con estas propiedades. Sí podemos distribuir y asociar en multiplicaciones y divisiones, pero no lo podemos hacer en sumas y restas. Bueno, espero haya quedado claro. Y dudas, preguntas y consultas, todo lo que quieras saber, al Facebook. Búscame en el Facebook MFQ y te las voy a responder. Gracias, gracias, gracias por elegir este canal para hacer tus actividades de matemática, física y química. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.